Este cover está dedicado a mis suscriptores Mr. God Universe y Marco Gru Espero que lo disfruten ¡Vamos, todas las palmas! ¡Vamos, vamos a bailar la casa! ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir Y van todos caminando como en una profesión Dejen de mirar que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche mujer? Porque todo es que es un padre para mí Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se te va pasando el tiempo mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Y que el silencio se convierta en carnaval ¡Vamos, todas las palmas! A bailar la casa ¿Por qué será que temor de la lengua ? Es el miedo que separa frente a vos Si te ahorcas la memoria no te dejes arrastrar, vamos afuera y mis amigos se van ¿Por qué será que te quedas adentro mujer? No te dejes afuera el carnaval Carnaval toda la vida y una noche junto a vos, si no hay los pies se nos para el corazón Carnaval toda la vida y una noche junto a vos, si no hay los pies se nos para el corazón Que se te va pasando el tiempo mujer y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Carnaval que se te va pasando el tiempo mujer y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval Carnaval La 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 Porque será que me gusta la noche Porque todo es que es un padre para mí Que te animas a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones te animan a decir ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedes que acá afuera es carnaval Carnaval toda la vida y una noche junto a vos Si no hay galope, se nos para el corazón No te quedas adentro Bueno, espero que les haya gustado